¿Para quién es? ¿Para quién es? Pues ya me hice la prueba yo, nada más estoy esperando el resultado Uy, no la quiero ver, la tengo boca abajo No la quiero ver, no la quiero ver Si se me olvidan, si se me olvidan A ver, a ver, a ver A ver, a ver, primero miran a usted Bienvenidos a un nuevo video Y se podrán estar preguntando por qué me encuentro sola El motivo por el que me encuentro sola Pues es porque el yo sí pues no está Se anda grabando allá con Cevichurro Show Y en este momento me está ayudando a grabar Un sobrino mío que está ahí detrás de la cámara Ayudándome Y plebes, te podrán preguntar también ¿A qué se debe este video? Lo que pasa es que el día de hoy se me hizo perfecto Porque ya tengo unos días Yo sospechando algo Sobre un tema que ahorita pues ya les voy a contar Y se me hizo especial Este día porque los días miércoles Nosotros nos reunimos aquí con mi abuela Todas mis primas, mis tías y eso Los sábados también Pero pues los miércoles casi casi venimos puras mujeres De camino para acá yo llegué a la farmacia A comprar Bueno, me compré dos para asegurar bien Por si una no sale pues a ver la otra qué, ¿no? Y plebes pues la verdad sí Yo ya tengo días sospechando pues que estoy embarazada No lo he confirmado todavía Lo voy a confirmar hasta el día de hoy Y si pues llega a salir y me resulta que sale positivo Pues yo le voy a decir a Josie hasta el día de mañana A ver qué se me ocurre Porque quiero grabar su reacción Bueno plebes, sin más que decirles ¡Corre la intro! La verdad que me siento súper nerviosa Porque no sé qué voy a salir Si llega a salir positivo No sé cómo voy a reaccionar Porque la verdad es algo que no estamos buscando en el momento Pero pues si llega a salir positivo, bienvenido Y si llega a salir positivo pues ya me imagino la reacción de Josie Así porque él sí lo quiere Yo la verdad sinceramente creo que no Porque igual pues estoy tomando pastillas y eso Pero no, no sé O sea, bueno, sin más que decirles Vamos, vamos a hacerme la prueba de una vez Y van a ver la reacción de mi familia Si sale positivo, vamos ¿Y qué? ¿O va a usar? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Qué viciosas son es! ¿Se vea una de esas? Sí, pues estoy esperando aquí a ver quién se sale Uy, la estoy arreta mija ¡Pero espera! ¡Mira la semana! ¡La semana ya se va a salir! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quieres decirles algo? Usted compré una prueba de embarazo a la Viri para que se la hagamos, que la verdad no le creo No vale No te creo No creo No creo que no Se mira dudoso ¿Para quién es? ¿Para mí? ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Porque él me está ayudando a grabar! ¡Porque él me está ayudando a grabar! ¡Es broma! ¡Es broma! ¿Por qué te vas a hacer la prueba? ¡Porque pues ya tengo días sospechando que estoy embarazada! Porque primero pues no me ha bajado ¿Y no te tomaste la pastilla? Sí, me las tomé y eso es por... pues te estoy dudando pues de que... ¿Por qué te vas a sentir? ¡Más chiquito! ¡Más chiquito! ¡Más chiquito! ¡Más chiquito! De seguro te ha pasado una pastilla, por eso tienes dudas ¡Hazme la prueba! ¡Sí! ¡Ay no creo! ¡Es irresponsable! No lo creo, mamá. No, mamá. Quería grabar la reacción para ver si sale negativo, pues se cancela todo, ¿no? Puedes cancelar. Puedes cancelarlo. Oye, pero le dijiste a Josie que... No le he dicho. Pa, no cagaras la poesía. No le he dicho, por eso estoy diciendo a ustedes primero. O sea, pues, porque todavía no estoy ni segura yo, pues. No, no, a ver. ¡Pues, por eso! ¡A ver! Oye, oye, Pamil, ¿qué es? Le dio envidia que estás en la casa. ¡Pues, por eso! No, no, no. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Pues, pues ya estamos aquí. La verdad, estoy bien nerviosa. Voy a abrir esta madre. Espérenme tantito, me voy a hacer la prueba. Y ahorita, pues, a ver, voy a abrir. Uy, qué nervios, plebes Espérenme tantito Después ya me hice la prueba Yo nada más estoy esperando el resultado Estoy esperando que pasen los 5 minutos Que dicen en la caja Para que salga el resultado Y no la quiero ver, la tengo boca abajo No la quiero ver, no la quiero ver Después ya la hice Pero así volteadita como estaba La volví a meter aquí en la caja Porque quiero saber Bueno, o sea, no quiero ver yo el resultado Quiero que me digan allá afuera Y pues la verdad, plebes No sé, no sé Estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa para salir Para saber si salió positivo, salió negativo Ahorita voy a salir para allá Para que mi mamá o mi abuela abran la prueba Porque yo no lo quiero hacer Yo quiero que me den la noticia A mí no quiero saberlo Yo así de, 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 de lancha Yo no quiero saberlo, yo no quiero Ya me la hice pero no la he visto No la he visto, no la he visto O sea, quiero que, que Quiero que le abra, quiero que le abra mi mamá La cara de mi mamá Más, miento, es que cuidarme Antes de sacar mis cartas, ¿no? Mi mamá, mi mamá, mi mamá Es más, la va a abrir mi nana La va a abrir mi nana Pero, espérase, 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 espérase Quiero que me digas tú, mire, ¿qué crees que vaya a salir? Yo te he visto ¿Qué síntomas has tenido? Pues es que no, pues nada Porque la otra vez te mire, vamos a militar, güey Ah, sí, es que me cayó mal la comida Yo digo que es positiva porque la adherencia le olvidan las cosas Probablemente, sí, muy punto ¿Y ustedes? Pues yo, ojalá que sea positivo Ay, no Otra pollita Yo digo que es colitis ¿Verdad que sí, tía? Sí, yo también ¿Y yo dije eso? O tal vez sí A ver, mamá, ¿usted qué piensa? Lo que yo quiera va a decir la abuelita negada No, por favor Espero que no ¿Eh? Yo digo que a lo mejor tiene ¿Tiene tres? Más que cuidado Lo va a decir Yo digo que sí es dolor porque tú no lees dos Pues sí, verdad Bueno, ya veo que la otra te dolía la panza Ah, pues sí, pero pues a ver, vamos a ver A ver, mejor gastritis Porque tú no comes bien Tú, tú quieres Yo digo que es un chivero atorado ¿Un peatorado? ¿Mi tía? ¿Mi tía? ¿Qué dice? A ver, somos positivas Positivo Todos quieren positivos Menos de ellos Menos de ellos Menos de ellos Menos de ellos Yo sé que mi mamá no quiere positivos Porque ella es la que los cuida A ver, mamá A ver, mamá A ver, mamá A ver Si se me olvidan A ver, a ver A ver A ver Primero vino a usted ¿Qué? ¿Qué, mamá? Mi mamá ¿Y cómo le hace la emoción? ¿Qué? ¿Qué salió? ¿Qué salió? No, no, no A ver Yo no, no, no Yo no, no, no A ver Ahí, a ver No, no, no A ver Oye Otra Yo no tengo miedo No tengo miedo Otra vez No tengo miedo Otra vez Oye, pero hazte otra prueba Ya lloramos y lloramos Pero hazte otra prueba Pero me voy a hacer la otra prueba No voy a decir que voy a saber La neta, ni a mí me salieron tan marcadas. La neta, ni a mí me salieron tan marcadas. ¡Otro pollito! ¡Hazte otra, hazte otra! Sí, sí me voy a hacer otra, por favor. Ya salió positivo en la primera, pero yo voy por la segunda porque no me voy a cuidar con la primera. La verdad que estoy muy nerviosa, no me lo esperaba. La neta que sí me da emoción y a la vez como que me da mucho miedo. Pero no sé, no me queda todavía, no me cabe en la cabeza que sí salió. Pero bueno, vamos por la segunda prueba, aunque la primera quedó más que confirmado. No sé dónde voy a sacar para orinar más, pero vamos a hacerme la segunda prueba. No pues, ya quedó más que confirmado. Esa es la segunda. Y esta es la primera. Las dos salieron, así que ya está. Más que confirmado que es un positivo. Mañana, a ver, yo no sé cómo le voy a hacer este día para ocultárselo al Josie, porque mi emoción, la verdad que estoy temblando. No, no, no puedo, no puedo con esto. A ver cómo le hago para ocultárselo al Josie. A ver. A ver. A ver. Siempre sí. A ver. No hay duda. No hay duda, no hay duda. No hay duda. Felicidades. Y cuando le vas a decir, ¿a quién no va a estar sola? No, pues yo no sé, le estaba diciendo en el video que no sé cómo le voy a decir, porque cómo me voy a amar a hacer que no, no decís nada. Ya saben que no se les va a dar el secreto. Pésima. Pésima. Pero hay una sorpresa. Una sorpresa. O que va a hacerlo así como, como hijo de puta. Con un regalito. Y le ponen la, le ponen la, le ponen estas, estas. Las dos, las dos, ¿ves? También pintadas. No hay duda, ¿eh? También pintadas. Por si no te lo creían. Y en la otra, en la otra nada más fue un churrito y un pequeño lo que me salió ahí, ¿ves? Está bien pintado. Todo bueno. Bueno, solo una embarazada. Gordito. No hay duda. Gordito. 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 Así como te digo, hazle un regalo con las dos. Un regalito, una sorpresa. ¿Cuánto tiempo tendré? Ay, pero ¿sabes qué voy a hacer? Yo creo que mejor mañana me voy a hacer un ultrasonido. Para estar segura, porque exactamente la verdad no sé cuánto tiempo tendré. No, yo creo que... ¿Cuándo te sientes mal? No, no, es que... ¿Cuántos retrasos has tenido? No, pues tengo, o sea... ¿Cómo que cuántos retrasos has tenido? Pues sí, faltas ver. No, o sea, tengo, tengo como... Yo tengo como algunos... Es que la primera regla sí me bajó, pues. Sí me bajó. Y ahorita de esta, tengo como unos cinco días, pues que no... Ah, tenga el ultrasonido entonces. Ajá, sí. Pues te dijera, espérame. Yo creo que es muy... Te bajan, pero pues ya no te bajan. Yo creo que es muy... Ya no te bajes, LL. No, yo no creo que me bajes. Yo creo que es muy poquito tiempo lo que tengo. Entonces yo creo que sí, mañana voy a sacar cita para hacerme un ultrasonido. Para estar 100% segura y aparte pues para... Y que todo esté bien. Sí, pues más que nada. Porque sí se acuerdan que hace poquito fue la carrera en las botargas, ¿verdad? Ay, sí. Y corrí en la carrera en las botargas. Entonces yo pienso... Es cierto. Y pues los juegos de nosotros pues son bien pesados. Y sí, es como que ese era mi miedo. Más que nada dije, tuve el retraso y dije, si estoy embarazada... Es tu pendiente. Sí, es mi pendiente. No puedo con el favor de ellos. Esto va a salir. Mira, así sudando. ¡Gordito! ¡Gordito! Ven, mi amor. Oye. Oye, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué me habías pedido tú? ¿Qué querías? ¡Vas a tener un hermanito, mi amor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Y qué quieres? ¿Niño o niña? ¡Niña! ¡Niña! ¿Quién es el único hombrecito? ¡Ay, sí es niño! ¡Pero tu tía Viri va a tener niña! ¿Para qué fue con ella, dile? ¡Ay! ¡Quiere niña! ¡Él quiere niña, mi amor! ¡Quiere niña! ¡Quiere niña, mi bebé! ¡Pero sí es! ¿El dinero? ¡Oye, eh! ¡Yana, ven! ¿Ven? Oye, pero no le vas a decir a tu papá, eh? No le vamos a decir a tu papá todavía, eh? ¡Sí! No le vayan a decir nada, ¿ok? ¿Me van a guardar el secreto? ¡Sí! ¿Me lo prometes? ¡Ay! ¿Me lo prometes? 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 ¡Ahhh! 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 una promesa con la guiana pues le ves este ya ahorita ya no quiero seguir grabando ya porque el yo si me marcó que ya venía entonces yo no sé cómo le voy a decir yo no sé cómo le voy a dar la noticia bueno más o menos aquí ya me dieron una idea de cómo le puedo hacer pero primero que nada yo quiero asegurarme que pues todo está bien y primero digo si todo va a estar bien pero yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy porque pues como les dije pues ya ya viene para acá y no quiero que me encuentre ahorita voy a guardar las cajas voy a sacar las bolsitas de la prueba del baño porque pues yo si ya conoce cómo es una prueba las voy a sacar del baño voy a guardar todo y pues no le van a decir nada hasta el día de mañana no sé si decirle primero primero que estoy embarazada y que él me acompañe a la cita o decirle hasta después de que yo vaya a la cita que yo sentiría mejor que él me acompañe pues entonces no sé eso lo voy a decir el día de mañana así que pruebes pues esperen el próximo video que será la reacción de Dios y 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 Gracias.